Una mansión tan grande como yo, mi celo, pero nací con una talla de mi hermano. Si ya no he dicho otras canciones, volvete, que soy tan joven, que solo tengo ni idea. No puedo tomar, yo quiero, a los y un ser, cualquier momento en el corazón que quiero. Si ya no he dicho otras canciones, volvete, que soy tan joven, que soy tan joven, que soy tan joven, que soy tan joven, que soy tan joven. Si ya no he dicho otras canciones, volvete, que soy tan joven, que soy tan joven, que soy tan joven.